No cantar sin miedo, menos de teléfono A ver, con la vida siento amor De ti, con mi pobre corazón No dice, que no quiero atar cantor Si yo tengo que llorar, queridme ver Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar La noche de nuestra calle para bailar Pues, como la música, bailar No Lift de mi boca colours Cuando mi corazón se concorra Eso pone friamente calculado por mi mundo Te voy a sentir como la música duela La noche de nuestra calle para bailar Pues, como mi corazón se concorra Eso pone friamente calculado por mi mundo Yo no quiero letra Ya no quiero llorar Tu breedso sin miedo, ya no quiero llorar Ya no voy a llorar, reviviré Noche tomaré tu corazón Es que se acorde en la oscura tensión Luego de bailar conmigo, no te haré sentir Al campo, no te invitarás la pena yo Tu vida lo digo, pero te quiero que no muera Que tu emoción, a mi lado, al palco, este rey luchó Conmigo, 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 conmigo Bailamos con la música del Loni Plum Vale, con la vida, con el dolor Baila, y solo en mi corazón, no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Me pareciste como la música duela Cuando me dice tu nuevo sueño Y que tú sientes como mi corazón se congena Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar Yo no te haré llorar, yo no te haré llorar